La empresa recolectora de basura Vigue renovó 36 camiones viejos, los cuales pasarán a formar parte del parque vehicular del ayuntamiento, anunció el director de ecología y aseo público Israel Esparza Rodríguez. Señaló que en el contrato de concesión prevé que la empresa recolectora de basura renueve el parque vehicular en un tiempo determinado y entregue las unidades al municipio, que a su vez les hará un diagnóstico mecánico para conocer sus fallas. El funcionario dijo que el contrato de concesión está previsto hasta el año 2024, inició en 2009 y el pago por el servicio es mensual, pero afirmó desconocer el monto. Israel Esparza agregó que el contrato estipula que solo se recolecta basura de los domicilios y no es para los negocios comerciales.